¿Qué tal? Bienvenido a mi sala musical. Sé que buscas estilo, un cambio quieres ya. Esta es tu casa, puedes explorar. Tu estilo vamos a encontrar. La tuba hace que suban estas ganas de bailar. Las melodías que el árbol guarda, ya verás, mis tesoros aquí están. Tengo un sillón fono y quiero mostrarte todo lo que puede hacer. Para hacerlo sonar, el bote hay que mover. Voy a ayudarte y a recordarte que la música en ti no parará y que tus sueños cumplirás. Oye, Gaby, el estilo encontré, ya lo descubrí. Porque con la música en ti siempre puedes sonreír. Levanta y dame esa pata, todos quieren bailar. Con la música en ti iluminas aquí y ese poder solo crecerá. Siempre puedes tocar, aplaudir o rasgar, incluso silbar tu canción. El volumen hay que subir y que cante el corazón. Voy a ayudarte y voy a recordarte que la música en ti nunca parará y que tus sueños cumplirás. ¿Qué estilo tienes tú? No ignores tu gran virtud. Tu estilo ya está aquí y es por la música en ti. ¡Gracias!